Creo en los principios de que por el bien de todos, primero los pobres, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y que siempre debemos guiarnos por el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria. El amor, la fraternidad y la solidaridad. Es importante recordarlo todos los días, porque ni el poder, ni el dinero, ni el pragmatismo pueden imponerse por encima de nuestros principios, la democracia y del mandato popular de justicia social y de gobierno honesto. Nada es más gratificante que dedicar la vida al servicio de los demás. Gracias a los habitantes de nuestra ciudad capital, trabajadores, solidarios, creativos, que cada día nos dan una lección de participación y civismo. Por ellos, por ellas, luchamos todos los días, por una ciudad, por un país de derechos, porque estamos convencidos que los derechos crean libertades, justicia social, bienestar y democracia, y que con honestidad se dan resultados.